¡Buenas! ¿Cómo andan? Bienvenidos a mi canal secundario. Qué feliz que me ponen a estar acá un domingo más con ustedes. Hoy les traigo un haul de Todo Moda. Estos productos los tengo hace tanto tiempo que yo tenía unas ganas de mostrárselos tremendos. Así que vamos directamente a empezar con el video. Aquí tengo la bolsa con todos los productos tan amados de Todo Moda. Todos amamos Todo Moda, ¿no? O sea, yo amo Todo Moda. Y amo entrar y comprar cosas, comprar cosas económicas porque la verdad es que, o sea, a ver, las cosas están caras, pero en Todo Moda hay ciertas cosas que son baratas. O sea, un par de aritos están 300 pesos, una base está 300 pesos. Vamos a ver si funciona o no igualmente. En este video yo les voy a estar haciendo solamente el unboxing de los productos y seguramente sea el video siguiente o el otro voy a estar maquillándome con todos estos productos porque casi que tengo para hacerme la cara completa. Así que bueno, ahora sí, vamos a empezar con este video. Si les gusta este tipo de videos y si quieren apoyarme en este nuevo proyecto, en este nuevo canal secundario, suscríbanse a este canal a ver si llegamos a los mil suscriptores. Y también déjenme un like y un comentario diciéndome qué les gustaría ver próximamente en este canal porque tengo un montón de ideas, pero también quiero escucharlos a ustedes. Así que bueno, ahora sí, vamos a empezar con este video. Ya está, ya fue. Vamos a dejarnos de hablar. Primero les quiero mostrar que realmente tengo un montón de cosas. Todo esto es lo que tengo, ¿ok? Así que vamos a empezar de a poco. Y en pantalla les voy a ir dejando los precios. Sí, porque en este momento no me acuerdo, pero bueno, los voy a ir buscando. Por ahí también les deje abajo los links de cada producto porque están en internet ahora. O sea, todo moda tiene su propia tienda online, lo cual me parece increíble. Y creo que también se puede comprar por WhatsApp, pero yo nunca lo hice. Pero bueno, vamos a empezar por lo primero que es esta esponjita para aplicar la base. Que en este caso tengo abierta la cajita porque no entra, porque la quería mojar para ver si es suavecita. Y miren lo suavecita que es. Vieron que las esponjas está bueno que sean suavecitas como para que cuando nos apliquemos la base no nos estemos pegando un montón. Así que esta está buena porque se ve que es suavecita. Era bastante más chiquita. Imagínense que entraba en esta cajita y se agrandó así. Me encanta el color. Había de un montón de colores. Incluso hay una cajita como estas, pero más larga que vienen creo que 6 y sale 700 pesos. Es súper barata. Así que si quieren comprar ese tipo con sus amigas o algo de eso, creo que es la mejor opción. Pero bueno, si quieren para una misma, esta está buenísima. Y esta les voy a decir el precio porque está acá 200 pesos. 200 pesos no sale ni una cerveza. Así que bueno, vamos a ver después en el próximo video a ver si funciona o no. A ver si chupa mucho la base o a ver si nos aplica bien la base que eso es lo más importante de todo. Así que bueno, primer producto adentro. Vamos a seguir con productos de la cara porque me interesa. Primero y principal, yo hace un tiempo que vengo grabando videos para YouTube y uso un montón de maquillaje. O sea, antes en mi vida cotidiana no me maquillaba tanto. Pero bueno, para los videos de YouTube sí me gusta estar como más maquilladita. Entonces gasto un montón el maquillaje y me hacía falta una base. Las bases son caras. O sea, las bases de marcas como L'Oreal, Maybelline salen de mil para arriba. De mil, mil, mil doscientos, mil quinientos y mucho más. Entonces no quería gastar tanto y quería tratar de probar de comprar alguna base un poco más barata. Y encontré esta de todo moda que salía nada más que 300 pesos. Así que es muy barata. Se llama Real Beauty Base Liquida Acabado Natural con Vitamina C Shell Glow. Que ese Shell Glow es mi tono. No hay muchos tonos. Eso en todos los productos de todo moda para la piel. No hay muchos tonos. Lo cual no me parece del todo bien. Pero bueno, seguramente estén arrancando con esta línea y vayan a ir mejorando. Pero bueno, de esta me gustó que dice Acabado Natural. Con eso a mí me compro. No quiero una base de estas que usaban antes mate que te queda la cara toda cartonada. No. Así que bueno. Y me gusta también bastante este aplicador que es como así en gotero. Me parece que está bueno. O sea, podría ser que esté bueno. Vamos a ver cómo funciona. Y esta base sigue siendo de la marca Pink Love que es como la marca anterior. Ahora se llama todo, todo moda beauty. Así que no sé si van a seguir teniendo estas cosas de Pink Love o ya se van a ir y van a empezar a hacer todas cosas de todo moda beauty. Pero posta que últimamente todo lo que han sacado me encanta. Me encanta también los colores de las cosas. Vieron que es todo como rosita. Me gusta un montón. Bueno, esta base, no sé si les dije, salió 299 pesos. Es una ganga. Es muy barata. Y si funciona, sería genial. Si no funciona, es una pérdida de dinero. Así que en el próximo video vamos a ver. Y ahora tenemos el corrector de ojeras. Que el corrector de ojeras lo tenemos acá. Este salió 180 pesos. Realmente como muy, 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 muy barato. Así que esto si funciona, es la gloria. Encima es bastante producto. O sea, lo veo bastante grande y que eso me copa. De esto tampoco había muchos colores. Creo que había este y otro más. Este es un poquito más clarito. Y había otro que será un poquito como más anaranjado. Por ahí para personas que tengan la piel un poquito más oscura que yo. Yo no soy tan blanca igual. No sé cómo se estará viendo en la cámara. Pero bueno, dice Real Beauty corrector de ojeras by Pink Lab. Este dice Almond, tipo almendra, número 2. Había un número 1 también ahora que me acuerdo que era como más blanquito. Y otro que era un tono más alto. Pero bueno, está bueno. Les voy a mostrar también el aplicador. Así lo ven como es. Que es así. Me parece que está bueno para aplicador de corrector. Y corrector, tipo queda cómodo para pasárselo por ahí. A mí, yo antes tenía uno de estos que son como para agarrar así y pasártelo. Y no me gusta mucho porque es como que tenés que ensuciarte las manos. Con esto no te ensucias las manos. Te lo pones y después con la esponjita te lo pasas. Así que está muy bien. Vamos a ver después si funciona. Bueno, luego terminamos ahí con el rostro y vamos con los ojos. Me compré varias cosas para los ojos. Me compré este delineador de cejas. Que si funciona también sería una gloria. Pero bueno, todo lo tenemos que probar. Es este de acá que... O sea, este packaging... Todo Moda se la voló. Están muy lindos los packaging. Puesto a que este encima está de bastante buena calidad. Y este es de Todo Moda Beauty. Que les digo que es como la nueva marca. Y este se llama Brow Ready. O sea, cejas listas. Delineador de cejas. Y es un delineador de cejas líquido. Que tiene una punta súper, súper finita. Ahí la están viendo. Y es como si fuera un plumón. O una fibra. Así que eso está bastante bueno. Yo el delineador, por ejemplo, me lo hago con un lápiz. Así como este de fibra. Que me parecen los más fáciles. Así que bueno, ojalá que esto sea bueno para las cejas. Y de este había un solo color, gente. Uno solo. O sea, bastante mal por Todo Moda. Pero bueno, es marrón. Y yo tengo el pelo marrón. Así que ponele. Les voy a dejar abajo cuánto sale. Porque este no recuerdo cuánto sale. Luego, otra cosa que me compré para las cejas. Que este les tengo que decir la verdad. Ya lo usé. Porque esto tenía un montón de ganas. O sea, en realidad, todas estas cosas las compré porque quería esto. O sea, fui por esto y me compré todo lo demás que les mostré. Pero bueno, este es un gel de cejas transparente. Yo a veces que no me doy cuenta. Por ejemplo, cuando grabo para YouTube. Después veo el vídeo en la compu y me doy cuenta que tenía todas las cejas para cualquier lado. Y eso es porque nunca me las peino ni tengo nada como para fijarlas. Entonces, por eso me compré este. Que también es Brow Ready. Ven que está ahí como un poquito turbio. Bueno, en realidad no es así. En realidad es porque yo me pinto las cejas con un lápiz que tengo acá de Kiko. Y después me pasó esto. Entonces, después, cuando lo metí, se ensució todo. Y dije, la puta madre. Pero bueno, ya está. Listo. Es un gel de cejas transparente de Todo Moda Beauty. O sea, era este nomás. Y también estaba bastante bien de precio. Creo que estaba algo de 300 pesos. Ahí lo podemos ver. Y tiene el cepillito como si fuera a tiempo un rimel. Rimmel, gente. No compré. Porque no me animé. Yo soy bastante pesada con los rimels. Pero bueno, podríamos probar todos. Podría hacer un vídeo probando todos los rimels o las máscaras, como le digan. De Todo Moda. Porque había varias para elegir. Si quieren, lo podemos hacer. Me quedan dos productos. Vamos con el estrella también. Este producto tengo unas ganas de probarlo. Y probablemente hago un vídeo por separado porque estoy fascinada. Que es este Lip Therapy. Y viene así. Que me parece una cosa bella y hermosa. No sé si vieron algún vídeo del maquillaje de Kim Kardashian. Bueno, el maquillaje de Kim Kardashian venía en unas bolsitas así. Y me parecía hermoso. Y en Todo Moda. Esto no sé si habrá sido una idea de Todo Moda. O se la habrá robado alguien. Pero está buenísima la idea. Y había para diferentes cosas. En este caso, este es para voluminizar. Para darle volumen a los labios. Lo cual me encanta. Y son dos pasos. Primero exfoliación de labios. Y después un tipo gloss. Que es de estos que seguro pican. Para hacer los labios más voluminosos. Así que si esto funciona, gente. Es increíble. Y esto me acuerdo que sería 500 pesos. Así que de esto seguramente voy a hacer un vídeo aparte. Para que lo probemos y veamos si funciona o no. Por último. Lo último que compré esto también. O sea, es lo último que les muestro. Y es lo último que también agarré ahí en la tienda. Es este esmalte para uñas. Color lila. Que yo, es mi color preferido. Ustedes saben. Es el que siempre llevo en los labios. También podemos probar los labiales. De Todo Moda. Porque había un montón. Y este se llama Nail Boss. La jefa de las uñas. Esmalte para uñas. Efecto Gel. No les voy a mentir que esa parte que dice Efecto Gel. Fue la parte que dije. Quiero probarlo. Este sí todavía no lo probé. Así que también lo vamos a estar probando en el próximo vídeo. Súper chiquitito. Pero me parece que está bueno. Y salía nada más que 150 pesos. Así que si funciona. Y si esto de Efecto Gel. Es verdad. Y nos dura más. Que un esmalte común. Es la maldita gloria. Así que vamos a ver qué onda. Les cuento como en general. Todo esto. Lo que les acabo de mostrar. Gasté 2000 pesos argentinos. Lo cual me parece bastante bien. Para todas las cosas que compré. Siendo que tal vez por ejemplo. De Maybelline. Una máscara para las pestañas. Sale eso. Así que me parece bastante bien. Pero bueno. Vamos a ver si funciona o no. Así que los espero en el siguiente vídeo. Del próximo domingo. Recuerden de suscribirse. De dejarme un like. Y un comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. El próximo domingo. ¡Gracias!